David, precisamente hablando de los que no saben, fíjese que la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le dijo al pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por precisamente la bola de montajes que ha realizado y ha aceptado el mismo, que lo que cambiaría del presidente López Obrador es tenerle tanta confianza a sus funcionarios. Yo dije, bueno, ¿qué? Como le tuvo confianza a ella, qué pedo, ¿no? Siendo una gestión verdaderamente cuestionable, la de Olga Sánchez Cordero, primero que vaya y se entreviste en esta plataforma política, así también aceptada por el mismo Roberto Madrazo Pintado, que le pertenece a su hijo y a su yerno, otros politiqueros, ¿no? Que vaya a esa plataforma política con el pseudo periodista Carlos Loret de Mola y les diga esto, es verdaderamente lamentable. Me acordé de cuando mi queridísimo amigo Vicente Serrano intentó entrevistarla en las calles del Centro Histórico afuera de Palacio de Hierro y que dijo, no, discúlpame Vicente, pues que voy a hacer unas compras a Palacio. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a escuchar lo que dice la ahora senadora Olga Sánchez Cordero. Si le pudiera cambiar una cosa al presidente López Obrador, ¿qué le cambiaba? Yo creo que tenerle demasiada confianza y no a sus colaboradores y de repente esa confianza tan ilimitada que les da, a veces no creo que sea tan conveniente. Totalmente de acuerdo, ¿eh? No creo que haya sido conveniente que le diera tanta confianza a alguien como Olga Sánchez Cordero, perteneciente desde siempre a las esferas del poder. Un personaje verdaderamente controvertido. Y aquí lo digo con mucho respeto, porque en efecto es una doctora de la ley, eso se le aprecia muchísimo, su vasto conocimiento jurídico. Sí, 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 sí. Pero sigue siendo una representante clara de esas esferas del poder. Esas esferas del poder a las que nosotros, los mexicanos, en su momento, les dimos apertura para que nos cuidaran desde el gobierno, desde las empresas y que nos quedaron muy mal. Ellos, llenos de privilegios, yendo a las mejores escuelas privadas, yendo a las mejores universidades del extranjero a hacer sus posgrados, empezando en México, claro está, para que no digan, ¿no? Tuvieron en sus manos muchas veces situaciones gubernamentales importantes o empresariales y nos dejaron del país en la ruina. Ahora en esta gestión de la doctora Olga Sánchez Cordero hay muchos escollos, muchas situaciones que para muchos quedaron inconclusas. Algunas personas consideran que fue fantástico por primera vez tener nosotros como mexicanos a una secretaria de gobernación. Pero creo que, híjole, pues se quedó, se quedaron muchas cosas pendientes y hubo muchas problemáticas con la controvertida gestión de Olga Sánchez Cordero. Ahora va con Loretito y le dice que lo que cambiaría de López Obrador es tenerle tanta confianza a sus funcionarios. Fíjense que yo también, ¿eh? Yo también no le hubiera tenido tanta confianza a alguien como Olga Sánchez Cordero. Y...